Haz lo que sea necesario para sacar a Ife de ese lugar cuanto antes, ¿entendido? Y manténme al tanto de todo lo que pase. Señor Arib, ¿cómo está Yemil? Bien, gracias a Dios está bien. El médico le dio medicamentos, estará inconsciente por un rato. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo? ¿Por qué deben tenerlo dormido? ¿Por qué? Persin, trata de tranquilizarte, por favor. No tienes que ser tan pesimista. Pero míralo que ya... Persin, ya te dije que te calmes, por favor. ¿Pero cuál es su estado? Tiene algunas costillas fracturadas. También se le infectó la herida que ya tenía. Pero no es grave. Yemil se recuperará. Por supuesto. Mi amigo es fuerte. Él lo superará. Señor Arib, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? No lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Ife está en la comisaría. Los policías que están afuera están esperando que Yemil despierte para poder hablar con él. ¿Por qué tienes esa gargantilla contigo? ¿Por qué me la dio mi hermana? Dijo que ella no se la merecía. Me pidió... Me pidió que no cometa sus mismos errores. No quiere que sufra por todo lo que ella ha hecho. Me dijo que siempre estará conmigo. Hablaba como si se les pidiera. Como si no fuera a verme nunca más. Como si... Hija... Nimeth... Escucha. A Ife nada le sucederá. Volverá a casa sana y salva. Estoy seguro de eso. ¿Serpil? Saime, hola. ¿Y Feth? Muchacha, no digas nada malo, por favor. Y Feth está bien. Está bien, ¿verdad? Bueno, sí, 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 ella está bien. Al menos hasta donde yo sé. Me dijeron que la llevaron a la comisaría. ¿Qué? ¿A la comisaría? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Señor Ahmed, está claro que es un malentendido. Estoy segura de que descubrirán que es inocente. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando, Serpil? ¡Habla de una vez! ¿Qué pasó? Señor Ahmed, Ife le disparó a Lixan. ¡No puede ser! ¡No, no es posible! Vamos, habla. ¿En qué comisaría la tienen? En la comisaría de Geiretip. ¡Ahmed, espera! Yo voy contigo. Yo voy a ir con él. No lo puedo creer. Voy a ir con él. Yo también iré. Espero sea un malentendido. ¡Ali, Lixan! ¿Qué estás haciendo? No se preocupe. Vamos a sacarla de aquí. Dígame, ¿por qué la están interrogando sin la presencia de su abogado? Le preguntamos, pero la señora Ife no quiso esperarlo. Si me disculpa, me gustaría hablar con mi cliente a solas. Sí, por supuesto. Gracias. Yo contestaré las preguntas que le hagan. ¿Cómo está Yemil? Yemil se encuentra bien. Señora Ife, sé que lo que está pasando es muy duro. Sigue en shock. Pero por favor, trate de calmarse y ayúdeme. Está acusada de homicidio. La encontraron con un arma en la mano. Él me obligó a tomarla. Yo intenté soltarla, pero él no me dejó hacerlo. Me obligó. Le juro que no sé cómo sucedió. Y de pronto el arma se disparó. Yo no hice absolutamente nada. Le estoy diciendo la verdad. Él jaló el gatillo. Lo juro, él lo hizo. No hice absolutamente nada. Y tampoco entendía nada. Los residuos de pólvora en los dedos y la investigación balística probará lo que usted está diciendo. Sin embargo, tendremos que probar que fue una especie de suicidio. Yo no hice nada. Bien, ya es suficiente. Seguramente usted ya pudo hacer todo lo necesario para guiar a su cliente. Mi cliente aún sigue en shock por el incidente y claramente está traumatizada. Necesita que la vea un médico inmediatamente. No puede ir a ningún lado sin dar su declaración. Si es así, entonces ejercerá su derecho a permanecer callada. ¡Yo no hice nada! ¡Ya les dije todo! Se lo puedo repetir diez veces más si quieren. ¡Yo no hice nada! Él me dio el arma a la fuerza. Él mismo jaló el gatillo. ¡Lo juro, no hice nada! Tienen que creerme. ¡Es la verdad! Por favor, señora Ifet. Nosotros, nosotros nos estábamos escapando. Nos interceptó con el auto. Y después él mismo atropelló a Yemí. Sacó, sacó su arma y me obligó a tomarla. Él la, él la puso en mi mano. Y fue entonces cuando se suicidó. Yo no hice nada, juro que no lo hice. Él usó mis manos para suicidarse. Yo no hice nada, juro que no hice nada. Yo no hice nada. Sí, hola. Anexa no puede estar muerto. Hermana, siéntate, por favor. ¿Te desmayarás otra vez? No iré a ninguna parte hasta que Nil despierte. Alyxa murió. No voy a dejar que Nil muera también. No le sucederá nada a Nil. Pero destrozarte a ti misma no te ayudará. Tampoco hará que vuelva mi hermano. Ni ayudará a Nil. Nil, por favor, cálmate. Temo que algo te suceda a ti también. ¿Qué diferencia hace? Hermana, por favor. Dilek. ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve con ese hombre al que tanto proteges. Entiendo que estés alterada, pero... Tú no entiendes nada. Mi hermano está muerto, muerto. Mi sobrina está ahí luchando por su vida. Y tú apoyas a los asesinos que son culpables de esto. Sabes que no es así como sucedieron las cosas. Pero no voy a presionarte. Hablaremos cuando estés más tranquila. Hermana, ¿te encuentras bien? Estoy bien. ¿Estás segura de que quiere verlo? Adelante. Amén. Amén. Yemil, ya está despertando. Yemil. Perfecto. La llevaron a la comisaría. ¿A la comisaría? No te preocupes, Arif le consigue un abogado y saldrá pronto. Ahora solo descansa, ¿está bien, Yemil? Alixan, él tuvo su merecido. ¿Acaso no puedes mantener la boca cerrada un momento? Bueno, amigo. Y Fed le disparó a Alixan. Es cierto. Y Alixan murió. No te muevas. Tomaremos su declaración. Tranquilo. Pueden hacerlo en la comisaría. Su médico lo permitió. Hablaremos aquí. Feijas, dame mi ropa. Está bien, está bien. Espera aquí. Cuidado. Yemil descubrió todo hace algunos días. No sabía que Alixan quería asesinarlo. Y que me tenía la fuerza. Lo oculté porque tenía miedo. No podía contarle nada de esto a nadie. ¿Cómo la convencieron de que su esposo haría algo así? Tal vez era mentira. Tal vez lo dijo solo para asustarla. ¿No cree que sea posible? ¿De qué? Está hablando. Él ordenó un tiroteo enfrente de mi trabajo. Pero usted fue a su empresa y lo amenazó. ¿Cómo no? El hombre hacía lo que quería. Solamente quise a Tartirle que se alejara. Pero no funcionó. Nada de lo que hacíamos. Nada funcionaba. Escapamos para dejar todo atrás. Y nos volvió a encontrar. Incendió la casa donde estábamos. Y por eso lo asesinó. Y Feth no lo hizo. ¿Cómo puede saberlo? Usted estaba inconsciente. Lo sé. Ella jamás haría algo así. Yo no lo maté. Lo juro, yo no lo asesiné. Si el señor Alixan quería asesinarlos, ¿por qué no lo hizo cuando tuvo la oportunidad? Para que sufriéramos. Él estaba lleno de furia. Empezó a hacer cosas extrañas. Si Neil no hubiera intervenido, estaríamos muertos. Le disparó a su propia hija. Me atropelló con el auto. El arma estaba en manos de la señora Yfeth. Tal vez después de tantas cosas, perdió la cabeza y lo asesinó. Estoy seguro de que ella no lo hizo. ¿A dónde vas, amigo? Iré a la comisaría. Tienen que liberar a Yfeth. No, señor Alix. El señor Yemil no está aquí. Pronto llevarán a la señora Yfeth al examen médico. Así es. Decidieron detenerla. Está bien, le avisaré. Ahí viene. Enciende la cámara. Vamos, vamos. Está saliendo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Alix? Se dice que la señora Yfeth responda. Todas las evidencias apuntan hacia usted. No diga nada. ¿Cuándo va a enfrentar a la prensa? A un lado, por favor. Déjela pasar. Por favor, a un lado. ¡Yfeth! Sigue grabando, sigue grabando. Responda. Papá. Soy inocente. Te juro que no hice nada. Lo sé, hija. Hermana. Hermana. Ymet, no estés triste. Nunca estés triste. Señora, por favor, vamos. Camine. ¿A dónde creen que la llevan? ¡Suéltela! Cámese, señor. Déjela. Déjela ir. Tranquilo. Papá, liberarán a mi hermana. Se darán cuenta que es inocente. Ya lo verás, papá. ¡No firmen! ¡Malditos! ¡Lárguense! ¡No firmen! Ahmed, por favor. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¡Maldito! Arrestaron a mi hija. Acaban de llevársela como una criminal y tú estás libre. ¡Te voy a matar! Señor Ahmed. Señora Ahmed, cálmese. Cálmese. Usted tiene razón, señor Ahmed. No supe proteger a Yvette. ¡No nombres a mi hija! Señor Ahmed, por favor. ¡Fuércate! ¡Fuércate! Por favor, por favor, papá. Si hubieras muerto antes, nada de esto hubiera pasado. Si hubieras muerto cuando te apuñalaron, mi hija estaría aquí con nosotros. ¡Sería libre, maldito! Y Yvette volverá a ser libre. Será feliz. Y volverá a estar con ella. Si todavía te queda un poco de humanidad, aléjate de mi hija, ¿me oyes? Tú dejaste que esto pasara. No lo empeores más y desaparece. ¡Fuércate! ¡Fuércate! Ay, todavía no puedo creer lo que sucedió Y Feth no puede haberlo matado, mamá No estoy tan segura, hija Piensa en todas las cosas horribles que sucedieron Alixan la atrapó con las manos en la masa Mientras se escapaba con Yemil Entonces decidieron matarlo para poder seguir escapando Pero Yemil salió libre de culpa como siempre Y a la tonta de Yfeth la atraparon Mamá, tú no puedes acusarla sin tener ninguna prueba Seguro que hay algo más en esta historia Escúchame, no digas tonterías como esa cerca de Alixan Su hermano está muerto, hija Y en este momento debe estar odiando a Yfeth y a Yemil ¿Hablaste con él? ¿Sabes cuándo es el funeral? Tendremos que ir, hija No podemos dejarlo solo Hay que acompañarlo, te necesita más que nunca Tienes razón Pero su hermana no se alegrará de verme, tú sabes No es conveniente incomodar a las personas en días como este De ninguna manera En estos momentos todo se olvida, créeme Tenemos que cumplir con nuestro deber Después la vida seguirá como siempre Lo siento mucho, Dilek Todavía está inconsciente Tengo tanto miedo, Yasemin Tengo miedo de que no salga de esto ¿Por qué mi sobrina no despierta? ¿Hay algún problema, doctor? Hemos hecho todo lo posible Pero el infarto de miocardio agudo dañó el músculo cardíaco ¿Qué significa eso? ¿No pueden resolverlo? En este caso el tamaño y el lugar del músculo dañado son factores importantes Podría necesitar un trasplante ¿Un trasplante de corazón? Así es y deberá tener muchísimo cuidado de ahora en adelante Deberá extremar las precauciones Si no, ¿qué? De lo contrario peligrará su vida ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no ha salido? Dura tanto ese maldito examen ¿Y emil? ¿Estás bien? Elfet Está bien, no se preocupe Este comportamiento no ayuda a nadie Así que por favor cálmese Mira esto Sucedió aquí anoche Juro que fue como una película Si fue como una película ¿Por qué no lo grabaste con tu celular? Pudiste venderlo a la televisión Eso es verdad ¿Cuánto crees que pagarían? ¿Qué importa ahora? De todas formas ya no lo hiciste Y es una familia rica Los reporteros habrían pagado mucho Diablos, pero qué estupidez Perdí una gran oportunidad Ahora te arrepientes No, un momento Quizás aún podamos tener suerte Vamos a necesitar un testigo ¿Qué hacías mientras yo intentaba encontrar una salida? ¿Causar un escándalo en la comisaría? No puedo hacer nada para ayudarla, señora Arif No puedo acercarme a ella Esta impotencia está matándome Deja que las cosas sigan su curso Probaremos que Elfet es inocente Debes tener paciencia Mira, gracias a Dios, ambos están con vida De no ser por mil, ese demente nos habría matado a los dos ¿Por qué todavía no le creen a Elfet? Le crean o no No pueden hacer nada si no cuentan con ninguna prueba Esta maldita justicia Ya olvídate de eso Ahora tenemos que encontrar testigos, Yamil Una prueba lo antes posible Anda, tenemos que hacer después de hablar con el abogado Vamos ¿Qué sucede? ¿La liberarán? La enviarán al juzgado de turno Maldita sea Yamil, tranquilo Dígame, señora Arif ¿Cómo me voy a calmar? ¿La enviarán a prisión? Existen leyes ¿Leyes? ¿Qué leyes son esas? Ese hombre casi nos mata Hizo de todo y a nadie le importa No me interesan las malditas leyes Te interesarán Ahora tienen que interesarte ¿Me estás oyendo? Escucha, tengo asuntos pendientes Ahora vas a calmarte Y escucharás atentamente al abogado De acuerdo, Yamil ¿Y qué piensas? No hace falta preguntar Si muestras aunque sea una parte del video La televisión te suplicará que les des el resto Ay, Betul Es un problema ser rico, ¿no crees? Mira todo esto No te dejan tranquilo ni después de muerto Mamá, basta Vamos, ¿quieres? Mamá Ya voy, hija Mis condolencias Mis condolencias Muchas gracias Mis condolencias Mis condolencias Mis condolencias, señora Manténlas alejadas de mí No tengo paciencia para ellas Sepa que lo lamento mucho Todavía no puedo creerlo ¿Realmente está sucediendo esto, Yasemin? ¿Alexan está muerto? Sé fuerte, querida Alexan tenía esa imagen de ti Siempre estuvo orgulloso Lo que tú pensabas era lo único que le importaba No pude proteger a mi hermano Lo que diga ahora No significa absolutamente nada Jamás me lo voy a perdonar Pagarán por esto Haré todo lo que pueda Y Bet jamás va a salir de la cárcel Ya verás Mis condolencias Bien, en la causa contra la señora Ifet Emiroglu La decisión es la siguiente De acuerdo a las características La naturaleza de la acusación La evidencia presentada en el expediente Y la existencia de una sospecha criminal sólida Y de acuerdo Con el código de procedimiento penal Artículos 100 y 101 Se decreta que la acusada sea arrestada Y que esto se haga de inmediato Por favor, señor Muestra tu poder y salva a mi hija Amén Amén No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te salvaré. Confía en mí. No, no. No, no, no. No, no. Hermana, ya vámonos. Vete tú. Vamos. Lo siento mucho. ¿De verdad lo sientes? Claro que sí. Vienes a decirme que lo sientes mientras ayudas a que liberen a la asesina de mi hermano. ¿No te parece algo cruel? Son cosas diferentes, Dilek. No para mí. No para mí. No me importa nada de lo que digas. Todo es falso. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Haz lo que quieras, pero por favor, vete. Alixan. Alixan. Solo hablaba, 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 hablaba y hablaba, pero no hice nada para salvarte. De haber sabido que esto sucedería, créeme que yo hubiera prendido fuego al mundo para evitarlo, hermano. ¿Ves? ¿Ves? Nuevamente, solo estoy hablando. Son palabras vacías. Pero no dejaré que tu asesina se salga con la suya. Lo juro. Tendrá el castigo que merece, cueste lo que cueste. Lo juro. Debes quitarte la ropa. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos, muévete! Oye, escúchame. Aquí harás lo que yo diga. Si no, lo lamentarás. Ponte las zapatillas. Ponte las zapatillas. Ponte las zapatillas. Entra. No temas. Anda. Hola, bienvenida. Yo soy Paquise. Por ahora descansa y recupérate. Después te las presentaré a todas. ¿Ven? Hola, bienvenida. Bienvenida, muchacha. Hola, bienvenida. Que Dios te ayude. Acomódate ahí. ¡Suscríbete al canal!